Nos vinimos a la plaza de mercado, al mercado principal, el mercado mayor de San Cristóbal de las Casas y decidimos pasar a comer dentro del mercado, así que vinimos a una pequeña fondita que hay acá, es una pequeña casa de madera que venden comida y el olor es bastante loca, así que vamos a comer pollo en salsa verde con verduras y frijoles y arroz y papa y tortilla, tortilla mañana, tarde y noche, así que estamos acá, habíamos pasado al centro a comprar algunas cosas que nos hacían falta y mandamos a cocer algo en un sitio, mandamos a cocer unas pequeñas toallas que necesitamos y fuimos a un sitio donde venden máquinas de cocer antiguas, una máquina de cocer Singer funcionando, no sé, después de 80 años de estar en servicio, está alrededor de los 1800 pesos que vienen siendo, no, no, bueno, 100 dólares, un promedio de 100 dólares una máquina de cocer funcionando, yo pregunté una que no funcionara simplemente el caparazón y me pidieron 100 pesos que viene siendo 5 dólares porque me gustaría convertir una de esas máquinas en una lámpara, por desgracia estamos viajando y pues no tenemos espacio para poderla, para poderla llevar, así que nada, por el momento me gusta ver y preguntar cosas y de cómo viven las personas y cómo, cómo llevan su día a día. El sitio donde fuimos a mandar a coser es un sitio donde está el sastre, donde cosen ropa exclusivamente para hombres, así que no hay un solo puesto, hay, no sé, unos 20 puestos, uno al lado del otro y todos hacen pantalones y arreglos hechos a la medida, así que, bueno, de eso se trata este viaje, de conocer y de aprender nuevas cosas. Les enviamos un abrazo, estamos en San Cristóbal de las Casas, nuestro hijo va a nacer en unos 6, 6 semanas, 6, 5 semanas, así que, ya estamos preparando todo para la comida. Bueno, vamos a ver cómo les va. ¡Yujuu! Por dios santo, mire eso. 40 pesos, vienen siendo 2 dólares aproximadamente. Uh, yo creo que la mitad no me lo va a comer, pero la otra mitad, sí.